Dice, hasta qué altura respecto al suelo ascenderá una piedra lanzada a 20 ms hacia arriba desde lo alto de un tejado a 15 ms del suelo. ¿Qué cambia? Que tú lo lanzas desde un tejado a 15 ms del suelo. Entonces la altura inicial es 15 ms, ¿vale? Y la velocidad inicial es 20 ms. ¿Qué velocidad tendrá la piedra cuando esté a un metro del suelo? Y cuando llegue al suelo. Entonces lo puedo hacer por cinemática o por dinámica. O por trabajo. Si lo hago por trabajo, tengo que tener en cuenta que la energía potencial inicial ya no es cero porque está a 15 ms del suelo. ¿Vale? Sí. Entonces, la energía cinética inicial, que es un medio de la masa, que ni te la dan porque tú sabes que se puede simplificar. Por la velocidad al cuadrado, 20, la velocidad inicial al cuadrado, más la energía potencial inicial, que es la masa, por g, por la altura, que es 15, tiene que ser igual. ¿Qué pasa cuando está arriba del todo? Que la energía cinética es cero. ¿Vale? Porque la velocidad es cero. Esto sería masa. ¿Vale? 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 Ahora seguimos. Ya lo habrá de con abierto de él. ¿Vale? ¿No tengo la comida? ¿Vale? 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 Entonces esto sería 400 entre 2, 200. Más, 9,8 por 15. 147. Igual a, 9,8 por la altura. Me queda 347. Me queda 347. Igual a, 9,8 por la altura. Y la altura es 347 entre 9,8. 35,4 metros. ¿Vale? ¿Hacéis bien, no? Sí. Pero tienes que tener en cuenta que la altura inicial no es cero. Es que yo no lo he elevado al cuadrado, por eso no me ha dado. Pero de todas maneras había puesto que el 20 era la energía genética final. No. Tú lo lanzas, desde que lo lanzas, la velocidad inicial es 20. Tú lo lanzas con una velocidad inicial de 20. Es que ya se te ha quedado que esto es cero y esto es cero. Que no. Que eso es solo cuando aquí está en el suelo y aquí en la máxima altura. Eso es solo en ese caso. En cada caso hay que usar la fórmula de una manera. Ahora dice, ¿qué velocidad tendrá la piedra cuando esté a un metro del suelo? Pues entonces yo, el estado inicial es siempre el mismo. Lo lanzo con una velocidad de 20 metros por segundo y la altura es 15. Y ahora, cuando esté un metro sobre el suelo, no sé qué velocidad va a tener. Pero así es la energía potencial, que es la masa con 9,8 por la altura. ¿Vale? Una vez. Una vez que lo lanzo a la velocidad. 200 más 147 igual a 1 medio, la velocidad al cuadrado más... Me queda 347 menos 9,8 que es 337,2, esto lo he tenido que multiplicar por 2 y hacer la raíz cuadrada, la velocidad es 26 aproximadamente. ¿Vale? Aquí no da lo mismo porque han considerado seguramente que g es 10 menos 1,8. ¿Vale? Y luego te dicen cuando llegue al 0, o sería lo mismo pero poniendo aquí 0. En ese caso, si la altura es 0, entonces esto me queda igual, el inicial siempre es igual, y en el final, ¿Qué cambio? Que la energía potencia final es 0. Ahí está. Y me da 26,34. Si te fijas un poquito más que cuando estoy un metro del suelo, pero no es mucho más. Muy poquito más. Bueno, un modelo.